Música Continuamos con más segmentos que se relacionan al deporte, al fútbol en general Nos volvimos a una clase de tatuajes para conocer no solo de que se trata este arte milenario sino también en que nos vincula a los deportistas y en especial a los futbolistas Raúl, ¿todo bien? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bueno, Raúl, nos vas a contar un poco de qué se trata todo esto del arte del tatuaje por empezar, ¿no? ¿Qué querés saber? Muchas cosas, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Por qué? ¿Qué lleva una persona a hacer eso? Y tatuaje te demanda muchas etapas de tu vida que vos quieras marcar para saber cómo y dónde estás parado, qué querés marcar realmente en tu vida Y por qué hoy por hoy el deportista en general, sobre todo los futbolistas por allí que son los que tienen más exposición mediática, se nota por ahí que están muy tatuados Y lo que pasa es que ellos al estar en el extranjero o estar particularmente alejados de su familia tienen que tener una marca sí o sí de alguien que quieren muy mucho o extrañan muy mucho o sienten muy mucho, como su familia, pariente, hermano, tía, abuelo O sea, vos lo ves por allí más relacionado a un recuerdo que siempre tiene que estar presente Sí, exactamente ¿Quiere que ver con el desarraigo también de la persona en este caso que tiene que ir a jugar al fútbol? No, no, porque hoy en día estéticamente el tatuaje abarca muchas etapas y situaciones de cada persona O sea, es todo al hacer de cada uno cómo se define en la vida Bueno, me imagino, es parte de tu trabajo, deberás vivir mil historias y se ven reflejadas en esto que realizás, obviamente, ¿no? Sí, 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 totalmente Por allí, ¿qué es lo más raro que te ha tocado? ¿O qué es lo más común que te toca hacer vinculado al deporte en este caso? Sí, y mucho lo que es escudo de clubes, frases para clubes o escudito, estrellita, lo que venga Todo lo que sea relacionado al club, lo que sea Eso es muy común Sí, lo más normal Sobre todo de los hinchas, ¿no? Sí, los hinchas, sí, son particularmente los más tatuados que los jugadores Y bueno, justamente me planteas, lo de los jugadores, por allí el tema de algo en particular ¿Está relacionado por allí también a los logros deportivos que obtienen? ¿O es algo netamente personal y familiar lo que por allí se tatúa? Y ambas cosas, son ambas cosas y está muy bueno que también lo marquen en su vida Con respecto al tema de cómo se están sintiendo hoy por hoy con el club, con el fútbol y todo lo que se va sucediendo Una duda que siempre queda por allí en el mundo futbolero, pasa obviamente El futbolista, el que vive de esto, se tatúa un club, el escudo de un club O por allí es más ráceo a ese tema Y lo esquivan porque ellos nunca saben qué destino tienen durante el periodo que ellos están jugando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!